Ay, baby, es que tu belleza me tiene loco de la cabeza Princesa, tú, tú eras mi princesa Ay, baby, es que tu belleza Princesa, tú, tú eras mi princesa Princesa, tú, tú eras mi princesa Ay, baby, es que tu belleza me tiene loco de la cabeza Sí, desde aquí las 20 redes sociales Ahí los que quieren Las damas, bellas damas Que quieren hacer sus pestañas Marca del 99, 82 68, 78 79 Ahí te puedes comunicar Para que tengan pestañas Que tengan su belleza Las pestañas de las grandes mujeres Bueno, nos mando abrazos Para todos desde Cancún Quintana Roo Aquí, amigos Saludos De la cabeza